Estoy muy dolido Quieren asesinarnos moralmente, políticamente Llamé al mediodía al Contrador Mateo Y le dije, Contrador, esta obra tiene que hacerse por el bien del país Si no se levantaba la acusación de que había una sobrevaluación del 100% en la carretera interociámica Ese contrato no se debió haber firmado Y se levantó esa observación Por eso es que el 28 de julio el Presidente pudo anunciar Que se firmaría el contrato con la interociámica En pocos días firmaremos el contrato para dar inicio a la carretera interociámica que beneficiará a Dios Pero ahora, esto parece indicar Que ya no somos necesarios ¿Qué se me propone, señores? Paso al costado a cambio de ministerios y OPD Fernando Oliveira no es moneda de cambio Y el fin no es vientre de alquiler ¡Gracias! ¡Gracias!